¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo dice? ¡Suscríbete! Solo que no estar contigo Quiero tener tiempo Solo que no tener tiempo Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te he vivido siento Que estoy enamorando Porque tú me miras ¿Qué es? Desde la primera vez que yo te vi Me enamoraste Me asombraste con la luna que te ves De la fruta en la cabeza todo te queda bien Me asombraste con la luna que te he vivido Solo que no estar contigo Solo que no estar contigo Quiero tener tiempo Cuando tú me miras y yo te miro Y solo contigo Solo que no estar contigo Quiero tener tiempo Cuando tú me miras y yo te miro Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú No, no escuché Ahí va, ahí va, ahí va Y al mismo, y al mismo, dile, dile ¡Se puede! ¡Sí! Dice Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité, bailemos ¡Eh! La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo ¿Cómo dice? Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité, bailemos ¡Eh! La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo ¡Vámonos con todo! ¡issä! ¡どqué permite! ¡Gracias!